Este viernes 26 de junio, miembros del Programa de Desarrollo Comunitario Escolar PRODECOES se reunieron para compartir sus proyectos con charlas y apoyo para los líderes representantes de las diferentes instituciones educativas. Hace 29 años empezó el programa que ha tenido gran éxito entre los centros educativos que participan. El coordinador de PRODECOES, Pedro Gamboa, indicó que por casi 30 años se lucha por crear pequeños líderes en las comunidades. Cada proyecto que hacen los niños es una garantía de que ese proyecto va a ser cuidado porque como ellos lo hacen, mentira que ellos lo van a ir a destruir. Unos niños pintan el habla, mentira que más bien están esos que trabajaron ahí cuidando que los otros compañeritos no les ensucien el habla porque a ellos les costó mucho. Tuvieron que ir a buscar la pintura, hacer rifas, etcétera, hablar con la gente y además pasar la brocha. Entonces ya no tiene que el director preocuparse porque no ensucien ahí, porque ellos están, las escuelas muy limpias porque ellos procuran los proyectos de medio ambiente. Casi todas las escuelas que están en ese proyecto están en bandera azul, tienen bandera azul. ¿Por qué? Porque tienen las escuelas muy bonitas. De esta manera que entonces es una experiencia increíble, lo hemos hecho con mucho caliente. Yo he trabajado y sigo trabajando por el cantón. El próximo año se cumplirán tres décadas de PRODECOES en Pérez Celedón. La idea es que los estudiantes sean autónomos, den ideas y trabajen para realizarlas en la mejora de su centro educativo. Solo en Pérez Celedón existe este programa tan importante de liderazgo y le preguntamos a los estudiantes representantes que es PRODECOES. PRODECOES es un grupo de niños y estudiantes y apoyadores en Saabegre, que es un grupo como para sacar adelante el pueblo, la escuela y todo el pueblo. ¿Qué tipo de proyecto? Nosotros tenemos un proyecto que es hacer un estacionamiento para los carros en la escuela. Tenemos un kiosco, lo vamos a embarizar y ponerle unos pollitos. Nosotros creemos que es una apoyación a la escuela y a todo el pueblo. ¿Y en qué lo apoyan? Nosotros en la escuela vamos a venir a comprar plantas para ponerle a todo alrededor de la escuela. Bueno, para mí es como líderes que se hacen los niños para dirigir la escuela u otras cosas. Bueno, nosotros tenemos que poner vidrios modelizos a las aulas de kinder que acaban de hacer en la escuela, entonces queremos ayudarlos. Con miras en la preparación de la celebración es que la Junta Directiva de la Agrupación se está organizando desde ya para preparar una serie de actividades.